Biografías y práctica de pretéritos. Martin Luther King. Actividades para las clases de español como lengua extranjera o lengua de herencia. Estos son los contenidos de este vídeo. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para saber cuándo subo nuevo contenido. Comenzamos ya con la primera actividad. Practica los pretéritos y conoce a Martin Luther King. Puedes utilizar las versiones PDF o PowerPoint con versiones imprimibles o simplemente puedes usar este vídeo pausándolo para que te dé tiempo a contestar. A continuación tenemos las respuestas paso a paso. Martin Luther King nació el 15 de enero del año 1929 en Atlanta, Georgia. Era el primer hijo de un reverendo llamado Martin Luther King de quien heredó su nombre. Hasta los 12 años vivió con sus padres, abuelos, hermanos, tíos, tías y otros residentes en una casa victoriana de dos pisos que estaba muy cerca de la parroquia de su padre y de su abuelo. A los 15 años entró en el Morehouse College y fue nombrado ministro baptista a los 17 años. En 1951 se graduó en el Crosser Theological Seminary. Allí empezó a conocer las ideas del nacionalista indio llamado Mahatma Gandhi y esas ideas se convirtieron en su propia filosofía pacifista. A partir de ahí Martin Luther King decidió luchar por la defensa de los derechos civiles, siempre con una lucha pacifista y sin opción a la violencia ni la opresión. En 1955 participó en una protesta contra el racismo en los transportes públicos. Durante esta protesta fue arrestado y encarcelado, destruyeron su hogar y recibió muchas amenazas de muerte. Aún así la protesta tuvo éxito y Martin Luther King empezó a ser un líder muy respetado. Fue nombrado presidente de la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur y consiguió dirigir la Iglesia Baptista de Ebenezer en Atlanta. Eso le permitió participar en el movimiento de los derechos civiles. En 1963 empezó una campaña a favor del derecho a votar de los ciudadanos negros y de acabar con el racismo y conseguir una mejor educación y mejor alojamiento. Durante esa campaña fue arrestado varias veces. El 28 de agosto del año 1963, 200.000 personas le oyeron pronunciar su famoso discurso I have a dream en contra del racismo, que estaba presente en su país. Martin Luther King se alió a varios partidos estadounidenses, que iban en contra de la guerra contra Vietnam. Y en el año 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Pero ni sus ideales ni su mensaje pacifista fueron suficiente para detener el avance violento de otros grupos, como Panteras Negras. En marzo del año 1965 encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles, que recorrieron casi 100 kilómetros. Tristemente, Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril del 1968, en Memphis, por un delincuente que más tarde fue arrestado y encarcelado. Y continuamos con una actividad de comprensión del texto. ¿Verdadero o falso? Te aconsejo que pauses el vídeo para que te dé tiempo a contestar. A continuación veremos las respuestas. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929. Verdadero, era el hijo menor del reverendo de su mismo nombre. Falso, era el hijo mayor, el primer hijo. Se graduó a los 15 años. Falso, se graduó a los 22 años, en 1951. Las ideas de Mahatma Gandhi le influyeron mucho. Verdadero, en 1955 participó en una protesta contra el racismo en los transportes públicos. Verdadero, en 1963 empezó una campaña a favor del derecho a votar de los ciudadanos negros. Verdadero, su famoso discurso I have a dream en contra del racismo tuvo lugar en 1967. Falso, fue en 1963. En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Verdadero, Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1969 en Memphis. Falso, fue en 1968. ¿Qué tal? ¿Cuántas respuestas has contestado correctamente? Y continuamos con la actividad sobre adjetivos de personalidad. Traduce los adjetivos de personalidad que describen a Martin Luther King del inglés al español. Te aconsejo que pauses el vídeo porque a continuación veremos las respuestas. Martin Luther King era honesto, respetuoso, rotundo, resuelto, seguro, directo, inclusivo, asertivo, cooperativo, resiliente, fuerte, pacífico, tranquilo, racional, humilde, generoso, diplomático, considerado. ¿Qué otros adjetivos podemos utilizar para describir a Martin Luther King? ¿Por qué? ¿Cuáles de estas cualidades tienes tú? Comparte tus respuestas. Y terminamos este vídeo con la versión bilingüe que puede ayudar a los estudiantes a comparar estructuras y vocabulario. Espero que sea útil. Te recuerdo que ya hay otras biografías en el canal y si quieres puedes también dejar tus peticiones en comentarios o enviarme un email. Te invito también a que me sigas en mis otras redes sociales. Tienes los enlaces debajo en la descripción. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Si te ha gustado no olvides regalarme un me gusta, me puedes dejar comentarios y compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!